¿Cómo están amigos? Una vez más con ustedes, les saluda Luis. El día de hoy en este video les voy a enseñar a descargar el Movimaker, un editor de video que es muy sencillo y fácil de usar. Esto es en su última versión para Windows 10, Windows 8 y Windows 7. Te invito a seguir este video hasta el final porque también te enseñaré algunas funcionalidades. Muy bien amigos, continuando con el video, recuerden que la dirección de esta página lo voy a dejar en la descripción de este video. Estamos en la página oficial de Microsoft. Vamos acá en esta opción que estamos apreciando donde dice consigue Movimaker. Entonces acá está hablando que tenemos para la versión de Windows 7 hasta Windows 8.1 pero quiero mencionarles que también es compatible con Windows 10 sin ningún problema. La última versión es el 2012. Hasta el momento no hay una versión que diga 2013, 14, 15 o 16, no. Recuerden que estamos en la página oficial y esta es la última versión de Movimaker. Ahora tenemos que darle donde dice consíguelo ahora. Lo apreciamos, le vamos a dar clic ahí y automáticamente en la parte izquierda de nuestros navegadores se va a hacer la descarga de manera automática en menos de 30 segundos porque este programa no pesa nada. Ahí lo apreciamos, tenemos ya la descarga, tenemos el instalador, vamos a ubicarlo, acá lo tengo. Ahora lo que tenemos que hacer es darle clic derecho y vamos a dar ejecutar como administrador. Y apreciamos que se está llevando a cabo el proceso. Ya acá nosotros vamos a escoger donde dice elegir los programas que deseamos instalar. Es muy importante, le vamos a dar clic ahí. Ahora lo que tenemos que hacer acá es destachar los programas que no queremos instalar. Solamente queremos el Windows Movimaker. Ahora vamos a darle donde dice instalar. Ahora esperamos que el proceso se pueda llevar a cabo y por cuestión de tiempo voy a adelantar el video. Muy bien, podemos apreciar que ya se instaló el programa. Lo que tenemos que hacer acá es poder cerrar y disfrutar del programa. Como pueden ver mi sistema operativo es Windows 10. Vamos a buscar el programa, le vamos a dar donde dice todas las aplicaciones. Acá lo tenemos, le vamos a dar clic. Vamos a dar acá a aceptar. Y tenemos el programa listo para su uso. Ahora veamos una guía rápida de este programa, cómo funciona. En esta opción que está acá, donde dice agregar videos o fotos. Le vamos a dar clic para poder agregar una foto. Acá nosotros podemos seleccionar estas dos fotos. Le vamos a abrir. Y vemos que al agregar las fotos o el video, automáticamente se activa esta opción para poder agregar un audio. Entonces de la misma manera que hemos agregado las fotos, ustedes van a agregar el audio. Después de eso tenemos acá algunas opciones de animación que usted puede darle al video simplemente arrastrando al video. Nada más, así de simple. Es muy fácil. Después de eso tenemos algunos efectos visuales que si usted quiere puede darle también a su video. Tenemos acá las opciones de proyecto. Entre otras cosas más que creo que van a ser de mucha utilidad para usted. Acá tenemos algunas opciones para poder editar el video. Y al último, cuando usted termine de hacer su proyecto acá, va donde dice archivo. Y va donde dice guardar como película. Y le va a dar clic acá donde dice recomendado para este proyecto. Se va a editar un video de la manera más sencilla y más fácil. Muy bien amigos, entonces si este video te gustó, te invito a que te puedas suscribir a mi canal. Que puedas dejar tus comentarios para poder mejorar y no olvides suscribirte. Me despido con ustedes. Hasta una próxima oportunidad y que Dios los bendiga.